volvemos cumpitas a la segunda parte de Outlast ya me he arrasado, voy a llegar tarde a mi trabajo, me van a pichulear por llegar tarde por eso yo no estoy jugando ah, que no se sienta maricosito yo soy más valiente, ustedes lo saben, ven recién en el 4 porque ven, un cosillo de valiente para que wea va aquí? y yo recién en el 4 jugué de 8 y solo 1, pues ella mi mamá estaba adaptada al sur solo 1 era un demon, no vale el demon ahhh corre, corre pichete maria escóndete, escóndete wea lo casillero, hombre que estas wea, perro se mueve wea los hijos uy wea es el que vino el hijo, es el que vino a niños pelado wea ahhh me dio el escalofrio no se que hacer algo no se que quiera hacer hay algo que voy a buscar hay algo que hacer, bueno tu donde viniste, que yo fui a la portavoz o no? me di vuelta, sigue cerrado todo busca, sigue, bueno esta buena oooh es como un pasadizo es como un vortex hasta lo que esta bien viejo viendo que bateria conchito madre conchito madre no ay no, abre la muerte te espera hijo, la muerte te espera hijo conche su madre que fue eso era un nido, es foto de ella avanza, avanza avanza sin mirar atras, sin mirar atras tranquila igual avanza que otro avanza va a ser avanza jajajajaj soy avanza avanza A ver ahí.. a ver.. Aaaaaah... Aaaaaah.. Corre, corre, corre. Oh pero... los hijos por mi hijo, corre. Corre, corre. Corre, amen. ¿Dónde corre, güedón? Ok, corre, hazme vuelta ¡Corre, güedón! El retreo, pero ahí corre, decía ¿Dónde, el retreo? ¡No! ¡Está persiguiendo, güedón! ¡No estoy amalando! ¡No! 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 Ya, no fue mala chicha Eso ha sido todo mi... 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 Muchísimas gracias Me cague de miedo dos veces Y este ha sido mi colaboración hoy día Esperemos que el domingo Podamos hacer algo así No dudo Espero Muchas gracias Dice que había arrancado, güedón ¡No! ¡Muchas gracias! Re morí, güedón ¿Pero terminamos esta parte, güedón? ¿Negro fue todavía? Ya, a ver si ya terminábamos ¡No! ¡Si falta! Todavía está el demon largo, güedón ¡No, güey! ¡Soy más largo, güedón! ¡Para el juego, no! ¡Muchas gracias! Ahí! ¡Este corre, viste! ¡Corremos, concho tumare! ¡Corremos, concho tumare! ¡Corre, corre, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Concho tumare! Nos siguen extraterrestres O sea, extraterrestres, güey Güey, exalte, estoy cansado Ni que haga lo mío para atrás, güey, ni que haga lo mío para atrás Güey, 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 hay gente ahí No sé cuándo voy, hijo No, ya juega tú ¿Cuándo tengo que ir? No sé dónde tengo que ir Yo sigo la luz ¡Escucho su madre! ¿Estás peleado? ¡Escucho su madre! Ya tengo que ir por aquí No, que no siga la luz Esa es la clave ¡Barrere de sigilo! ¡Es back! ¡No! ¡Ay, yo! ¿Qué su madre hay otra buena? ¿Hay varios buena, güey? Chitumare, corre Corre, mierda, corre Ya, 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 me escapé, me escapé, me escapé Y cagando miro para atrás con chitumare, güey, ni cagando ¡No, está cercao aquí! Pila, 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 pila Bueno, chúpenme el pico cuando esté meando, güey Estos jugadores son para mí, güey, ni para nadie ¡Conchitumare! ¿Qué le pasó? Ahí veo mejor para conchitumare Aquí, para aquí, para aquí ¡Corre, mierda, corre! ¡Corre, mierda, corre! ¡Conchituputamadre! ¡Corre, corre! ¿Cómo lo que llegan tan rápido? ¿Son varios, güey? ¡No! ¡Tengo que contarme! ¡Ah, conchitumare! ¡Corre! ¡Me siguen, me siguen! ¡No, morí! ¡No, morí, 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 morí ¡No, qué larga que sigue este güey! ¡No, para estirar, para normal! ¿No, se lanzó el culiao? ¡No, se lanzó el vecino acá! ¡Ah, conchitumare! ¡Mil lente! ¡Corre, tu madre! ¡No, morí, morí, morí! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah, morí, morí! ¡Oh, un puto en los culinos! ¡No, morí, morí! ¡O, morí, morí! ¡Oh, suspen el demo! ¡Hola, güey, abuela, güey! ¿Ustedes quieren, imagínate cómo se... ... cuando lo hacen... ¡Júémoslo! ¿Ah? Tengo que jugarlo, güey. ¿Cuál es que comprarlo? ¡Oh, güey, buenísimo! Hacemos el demo, de un last, cortito así... pero intenso no quiero ver más juegos así con el maricón para viendo el maricón basti en su máxima expresión pero fue bueno yo creo que podríamos hacer el evento este 19 eventos podríamos hacer una hueá de terror así dos juegos de terror lo más terrorífico puede ser aulas cuál otro más que te caí de miedo en la serie 7 pero la cago pero esta bueno intenso podría estar ahí en la lista pero ya eso que les ha gustado otro demo que jugamos en el canal mejor subo hoy día esta hueá y eso el de ayer el de el chistoso una partida mierda pero muy divertida lo más divertido fue cuando estamos los dos juntos y ponemos a hablar pura hueá eso lo di el tío ya nos vemos en la próxima edición de cualquier juego que juguemos en este canal hermoso que se llama menos Minecraft puede ser chao culiao que se llama tu por